Hola, bienvenidas y bienvenidos a Cinema Sandy. Yo soy Andy Pineda y hoy les quiero hablar de la nueva película de Kenneth Branagh, así que hoy vamos a hablar de Belfast, porque esta película tiene siete nominaciones al Oscar, incluida la de Mejor Película, y es una de las favoritas de ganar esta categoría. Así que hoy les quiero contar mi opinión, así como de qué se trata realmente el conflicto armado que vemos en el film y el análisis de diversidad que usualmente hago. Así que comencemos. Cuando comencé a Belfast, pensaba que sería un film dramático y pesado, pero me sorprendió que aunque habla de una guerra civil, es una comedia dramática bastante dulce y bonita, con momentos divertidos, donde sí, el drama de una guerra está presente, pero con un tono ligero. Además está filmada en blanco y negro, a excepción de algunos momentos en color, cuando van al cine o están en el teatro. Y todo se cuenta desde la perspectiva de un niño y su familia, llegando a ser un film llamado Coming of Age, o mejor dicho, un film que habla del crecimiento personal o emocional de un personaje, usualmente de un niño hasta la adultez. Así que podríamos decir que Belfast es una mezcla entre Jojo Rabbit y Roma, pero mucho más alegre, edulcorada y acta para todo público. Pero sin llegar a ser un film de Disney. Porque en Belfast nos centramos en Buddy, un niño de nueve años y su familia de clase obrera que viven en la ciudad de Belfast de Irlanda del Norte. Esta región vivió una guerra civil que duró por casi 30 años, lo cual lo vemos reflejado en el film en un relato conmovedor y tierno que habla de la pérdida y de la superación personal. Esta película es el proyecto más personal del director Kenneth Branagh, que él mismo llegó a definir como un relato semi-autobiográfico. Porque el personaje de Buddy, interpretado por el carismático Judith Hill, está inspirado en sí mismo. Porque Branagh, al igual que el personaje en el film, vivió y nació en Belfast y vivió parte de los efectos de este conflicto violento. A partir de ahora estás entrando en zona de spoilers, así que si todavía no vistes Belfast, ve a verla y vuelve aquí. Porque si ya vistes Belfast, seguramente te estás preguntando ¿cuál es el conflicto que tuvo Irlanda del Norte? El conflicto de Irlanda del Norte ocurrió entre una mayoría de habitantes de religión protestantes y unionistas, que querían que Irlanda del Norte continuase a ser parte del Reino Unido, en contra de la población católica y republicana, que quería reunificar Irlanda del Norte con toda la isla de Irlanda y dejar de pertenecer al Reino Unido. Esta guerra civil, que comenzó en 1968 y terminó 30 años después, es llamada en inglés The Troubles, o Los Problemas en español. Y dejó como resultado casi 3500 muertos, debido en buena parte a los ataques terroristas que cometieron tanto el grupo paramilitar Ira del lado republicano católico, así como los grupos de unionistas y protestantes como el UDA y LF, así como otros. Este conflicto sangriento terminó oficialmente en 1998, con el acuerdo del Viernes Santo, en el que se reconoce que los habitantes de Irlanda tienen al mismo tiempo la ciudadanía irlandesa y la ciudadanía del Reino Unido. La complejidad de este conflicto para algunos no está explicada o reflejada correctamente en el film, porque el inicio de esta situación fue bastante dramática y difícil, porque aparentemente más de mil familias fueron desalojadas de forma violenta de sus casas. Y ¿saben qué? Probablemente es cierto. Porque la película toma esta situación compleja como talón de fondo, pero se centra en Buddy y en su familia. Quienes intentan vivir una vida lo más normal y feliz posible, mientras se mueven entre el arraigo este lugar que siempre han conocido, pero cada vez es más peligroso, y la incertidumbre de hacer un cambio incierto y emigrar a un lugar más seguro. Les tengo que decir que yo, como inmigrante que nació en Venezuela, me relacioné con esta situación. Porque, como en la película, muchos de mis familiares que todavía están en Venezuela no pueden o no quieren salir del país, ya sea porque no quieren salir de su zona de confort o porque en este momento no tienen el dinero, y al mismo tiempo muchos de los que ya salieron del país lo hicieron casi obligados por las circunstancias y sufren el estar lejos de la tierra donde nacieron. Algo con lo que también me identifico y que la película explica hermosamente es que la identidad de un pueblo va más allá de donde vivan. De hecho, hablan que los irlandeses no son solo los que están en Irlanda, sino también los que salieron de Irlanda. E igualmente son considerados como parte del pueblo irlandés. El cuidado que tienen las tomas y la dirección de fotografía y la puesta de escena es increíble, y le da un gran carácter estético al film. Pero a veces esto parece que minimiza el impacto emocional de lo que vemos. Igualmente, en comparación con Asesinato en el Nilo o Thor, que también son dirigidas por Kenneth Branagh, Belfast tiene un enfoque mucho más independiente, artístico, optimista e íntimo. Y considero que es una de las mejores películas de Branagh. Y de hecho, lo han nominado como mejor director en los Oscars de este año. En la calificación general, a Belfast le doy un 4.5. Porque es una excelente película de comedia dramática con un trasfondo de una guerra civil. Donde se destaca el joven Jude Hill, así como sus abuelos, interpretados por Judi Dench y Siaran Hin, ambos nominados al Oscar por esta película. Pero, personalmente, me hubiera gustado ver un poco más la crudeza de la guerra civil. En el análisis de diversidad de inclusión, a Belfast le doy un amarillo bueno. Porque aunque en la pantalla vemos casi exclusivamente personajes blancos heterosexuales, el mensaje principal del film es no discriminar a los demás por su religión o opiniones. Cuéntame, ¿qué te pareció Belfast? ¿Se merece el Oscar? Cuéntamelo en los comentarios. Yo soy Andy Pineda y esto es Cine más Andy. ¡Chao! Cine más ¡Gracias!